Música Música Que veniste y construiste lo que ahora me daña el corazón Música 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 No te da todo un lado, no tienes que creer en esta casa ¿Por qué te diste? ¿Por qué te diste? ¿Por qué te diste? Y construirte lo que ahora me daña y por las Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video